Día de celebración hoy para el ciclismo español con la séptima victoria en el Tour de los Alpes, la ha escrito Pello Bilbao. Empezamos la temporada muy rácanos y arrastrando un poco la esperanza de conseguir una primera victoria y tras aquella precisamente de Alejandro Valverde en el Gran Premio de Miguel Indurain en Estella, se han sucedido los éxitos, se han sucedido las victorias que hoy ha podido rematar magníficamente Pello Bilbao. Hablábamos de él ayer, hablábamos de un ciclista que ha alcanzado su madurez, que ya mostró todo su potencial el año pasado en el Giro de Italia, que ha sido fundamentalmente un gregario en los equipos donde ha estado, pero es un gregario de lujo de los que tienen opción para mostrarse en carrera y para conseguir victorias parciales y de ello habla el palmarés que ha escrito, la de hoy era la undécima victoria de un corredor que ya conoce doble triunfo en el Giro de Italia, que, repito, tuvo una actuación fantástica el año pasado en la Corsa Rosa. Este año acudirá en principio como lugarteniente de Miquel Landa dentro de las filas del Bahrein Victorius, pero obviamente con la capacidad de poder moverse en carrera como se ha movido en este Tour de los Alpes, donde sí era el líder del equipo en ausencia de Miquel y donde ha demostrado lo que comentábamos, que es un corredor especialmente inteligente, un corredor que baja francamente bien, que había perdido contacto con la cabeza de carrera y que, sin embargo, en el descenso empalmó con Simon Jett y con Alexander Blashoff, los dos hombres que habían pasado en cabeza el puerto que iba a producir, la selección natural de la etapa reina, y terminaba imponiendo su velocidad en la línea de meta magnífica, la victoria de Pello Bilbao, y todavía más bonita incluso la celebración y el homenaje que se le rendía en memoria a Miquel Scarponi, porque tal día como hoy se cumplían cuatro años del fallecimiento en Ancona del corredor italiano, que fue compañero de Pello y que fue compañero también de Luis. Le comentaba Pello al final de la etapa, los micrófonos, que era un triunfo que le sabía especialmente bien, porque era un día especial, y que había hablado con Luis León Sánchez en la salida de a ver cómo conseguían hoy una victoria. Ayer pelearon por ella también para poderse la tributar a la memoria de Scarponi. Fue compañero de Pello al final en el equipo de la Astana y fue compañero de Luis Le al principio en el equipo de Liberty Seguros y también obviamente luego en varios años, varias temporadas en el equipo de la Astana. Bueno, Pello Bilbao ha redondeado una victoria magnífica, la séptima digo del ciclismo español, casi encadenada séptima en el continente, ¿no? Hay otras dos victorias de Óscar Sevilla en Táchira, en Venezuela y en el prólogo de la Vuelta a Colombia y parece que por ahí vamos más o menos encauzando el camino y sobre todo abriendo las expectativas del Giro de Italia, porque el Trentino, así es como se denominaba antes al Tour de los Alpes, ha sido siempre una prueba preparatoria para el Giro de Italia. Y ahí está el palmarés, ¿no? El palmarés habla de la última victoria de Shibakov, la anterior de Pinot, la anterior de Geraint Thomas, la anterior de Mikel Landa, la anterior de Ricci Porte, es decir, estamos hablando de corredores muy importantes que ahí en el Trentino buscaban la preparación idónea de cara al Giro de Italia. Ojalá que esto sea también presagio de que Peyo y el propio Landa lo puedan hacer francamente bien en la carrera italiana que comienza el próximo día 8 de mayo. Nada, estamos de aquí a cuatro botes, como quien dice, para que empiece el festival italiano. En el Trentino hoy ha dado el golpe de gracia Simon Yates, bueno, era lo esperado, mostró tal superioridad en la jornada del martes que era lógico pensar que hoy estuviera ahí a pesar de que iba a tener batalla. Y la batalla la planteó el equipo de Ineos y sin embargo fue quien primero se abrió, quien primero arrojó la bandera de paz porque no había manera de mantener el ritmo frenético que Sivakov había impuesto con sus hombres de confianza, precisamente con Sebastián Henao primero, con Iván Sosa después, con Dani Martínez que estaba preparado. Y después de llevar un ritmo frenético, asfixiante, que había dejado el grupo reducido a una docena más o menos de corredores, Sivakov se abría sorprendentemente y no podía continuar el ritmo de sus compañeros. Perdía toda opción en beneficio precisamente de Pello Bilbao, que se ha upado a la segunda plaza de la clasificación general y que resistió también el asalto de Blasov que buscaba ese puesto. Meritoria la actuación de Nairo Quintana, terminó cuarto en la etapa. Va poco a poco, necesita su tiempo, tampoco hay que pedirle absolutamente todo, pero es bueno ya que no puede participar al final en el Giro de Italia que Nairo vuelva a evidenciar buenas sensaciones. No está al nivel de Simon Yates, que presenta su candidatura, obviamente, para el Giro, ni al nivel de Blasov, ni al nivel del propio Pello Bilbao, ni al nivel de Jefferson Cepeda. Ojito que el ecuatoriano es la otra cara no agradable, agradabilísima de la jornada, porque con 22 años el joven corredor ecuatoriano ha vuelto a brindar otra etapa magnífica y se ha emplazado nada menos que en el cuarto lugar de la clasificación. El joven corredor del equipo de Landroni, que luce el mayor blanco de mejor joven de la carrera, está mostrando en una prueba con una participación muy notable que hay que contar con él y que Rich y Carapaz tienen un relevo inmediato. Podrán compartir hazañas y gestas y ojalá que también muchas victorias en los años venideros, pero hay un ciclista más que interesante y muy completo. Bueno, repasamos un poco de forma numérica lo que dio de sí la etapa, en la que la victoria correspondió a Pello Bilbao. Un décimo triunfo para el corredor de Guernica. La segunda plaza para Blasov, la tercera para Yates en el mismo tiempo. A 58 segundos entró cuarto Nairo Quintana. A 1'6 Jefferson Cepeda, en el mismo tiempo Hugh Carthy. A 1'16 el portugués Guerreiro, con Bardete, Brambila y Mateo Favro. Y ahí tenemos también, a su vez, la clasificación general, que no digo yo que sea definitiva, pero lo parece. Aunque la última etapa nos va a deparar una pelea, como suele ser habitual, tremenda, al menos por los puestos de pódium, porque da la sensación de que Simon Yates, al menos, es un líder absolutamente sólido y es el superfavorito para sentenciar mañana la carrera. Ahí está esa clasificación general, que lidera Simon Yates, con 58 segundos sobre Pello Bilbao. 1'6 sobre Blasov, 2'18 sobre Cepeda, 2'37 sobre Shibakov, el gran derrotado de la jornada. Sexto Carthy, séptimo, Quintana a 2'54, octavo Guerreiro a 3'12, noveno, Goman Bardet, también a 3'12 y la décima posición para Niki Schulz a 3'36. La etapa de mañana es una etapa más bien cortita, termina arriba de El Garda, la mítica zona de aquí, de este corazón del Trento, por donde transcurre la etapa. Por ahí estaba hoy el trentino más famoso, Francesco Moser, el ciclista más ilustre de la zona. Y es una etapa corta, delicada, con más de 2'000 metros de altitud, nada fácil. También termina en una zona de descenso hasta la línea de meta y abre la batalla, buen seguro no ya solo por la victoria de etapa, sino también, como es lógico, por intentar alcanzar algún puesto, por tratar de arrebatarle por parte de Cepeda, ¿por qué no?, de Quintana, de Shibakov, los puestos de podio a Pello Bilbao y al propio Alexander Blasov, que también está certificando, en fin, puede y debe ser un líder sólido del equipo de la Astana en la inminente edición del Giro de Italia. Me preguntáis a veces si tenemos que hablar de la Vuelta a Colombia y sé que hay que hablar de la Vuelta a Colombia, pero entenderéis que con el cambio horario y la falta de unificación ahí para poder mantener en el mismo vídeo las informaciones me resulta un poquito más complicado. Por otra parte, tampoco puedo ver la carrera. Habrá ocasión de ver pasajes importantes llegado al momento y sí es verdad que el triunfo en el alto del otro día de Pira, este jovencísimo corredor en la línea de Josip Pira, 21 años, bueno, pues lo catapulta de repente a una posición de privilegio. Era un corredor muy joven, aquí desconocido en Europa. Creo que en Colombia tampoco tenía tanto caché como para la exhibición que dio, pero ya se ha ganado todo el crédito y toda la expectativa. A ver cómo lo hace hoy en el Mirador de Chipre y a ver cómo lo hace el sábado en el Alto del Vino, que me imagino que serán los dos sectores claves para el desenlace definitivo de una Vuelta que obviamente no tiene ganada ni muchísimo menos, pero su nombre propio ahí está, con toda la personalidad que significa haber conseguido esa magnífica victoria en la segunda etapa, en la cuarta etapa, perdón, la que concluyó en el alto de la línea. Os quería cerrar esta entrega de hoy, pues hablando del último libro que me ha llegado sobre ciclismo, ya que preguntáis muchas veces a ver por qué no hablamos de los libros que tenemos en la librería, en la estantería. Bueno, yo lo que puedo hacer es ir dándoos cuenta, igual que hablábamos hace poco de los hijos de la cordillera, el libro de Guilherme sobre los corredores colombianos, sobre los herederos, sobre los compañeros de Gambernal. Hoy el libro es de un escritor vasco, Anderiza Aguirre, que ya nos deleitó con una obra sobre el Tour de Francia que se llamaba Plomo en los bolsillos y que acaba de editar a través de libros del CAO, este ejemplar de cómo ganar el giro bebiendo sangre de buey. Este es el libro que acaba de caer en mis manos y que leeré con verdadero interés porque narra un montón de anécdotas y de curiosidades de una carrera tan histórica y tan legendaria con tantas cosas que contar más allá de lo puramente deportivo como es el giro de Italia, tal y como hacía. Anderiza Aguirre, el escritor Donos Sierra, con las andanzas del Tour de Francia en su anterior entrega de Plomo en los bolsillos. Así que, bueno, cuando lo vayamos leyendo iremos rescatando algún pasaje que obviamente hará las delicias de los buenos aficionados al ciclismo y sobre todo de los amantes de la historia del ciclismo de la que vivimos cada día. Gracias por ver el video.